Cuando de nuestro amor La llama apasionada Dentro tu pecho amante Contemples y extinguida Ya que solo por ti La vida me es amada El día en que me faltes Me arrancaré la vida Porque mi pensamiento Lleno de este cariño En una hora feliz Me hiciera esclavo tuyo Lejos de mis pupilas Es triste como un niño Que se duerme soñando Con tu acento de orgullo Que se duerme soñando Con tu acento de orgullo Que se duerme soñando Gracias.